Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, hoy es un día en el que me subo aquí a hablar por segunda vez también de la lucha contra la corrupción y les presento la proposición de ley de Ciudadanos en donde se diseña un plan integral de lucha contra la corrupción, para prevenir la corrupción. La corrupción es una de las grandes lacras de nuestra sociedad y produce tres efectos verdaderamente perniciosos. Uno, respecto al funcionamiento eficiente de las administraciones. El segundo, el robo de millones de euros que pertenecen a los españoles. Y el tercero, la desafección que los ciudadanos sienten por las instituciones públicas al ver que al frente de estas instituciones se encuentran personas que no vienen a servirles, sino a servirse de ellos. El hurto de millones de euros de dinero de todos. ¿Por qué es dinero de todos? No es ese dinero que se decía que no era de nadie. Se han ido miles de millones de euros en sobornos, en cohechos, en contratos amañados, en tráfico de influencias, en pitufeo, en la malversación, en la compra de voluntades, en el enchufismo, en chiringuitos, en el nepotismo, en las redes clientelares que han tejido muchos partidos políticos en muchas comunidades autónomas. Pero, además, estas prácticas fraudulentas han llevado a que la ciudadanía no crea en sus instituciones, porque cree que la gente está en los cargos públicos para enriquecerse. Y eso genera un déficit democrático espectacular, porque cuando la gente no cree en sus instituciones, no cree en la democracia, y entonces eso es caldo de cultivo para el populismo y para la radicalización de las ideas, como, lamentablemente, hemos estado viendo con las broncas que se han montado en el Congreso de los Diputados. Ciudadanos intenta que eso no pase. Existe, además, una tercera idea en la ciudadanía, que es la idea de impunidad. La idea de impunidad, la idea de que no somos todos iguales ante la ley, porque las personas que están en ese ámbito de la corrupción son poderosas, son adineradas, tienen muchos resortes y muchos recursos para quedar impunes. A mí me lo han dicho muchas veces, mis amigos, cuando perseguía a alguna persona famosa que ha terminado en la cárcel. No te creas que vas a poder con él. Y, al final, son los abnegados funcionarios, los jueces de instrucción, los fiscales, los servidores públicos, los que con mucha paciencia y con mucho esfuerzo terminamos viendo entrar en la cárcel a personas que se han servido de los españoles. En los 40 años de democracia se contabilizan más de 200 tramas de corrupción. Y, para acabar con ellas, solamente hace falta voluntad política. La voluntad política de los partidos políticos que, habiendo estado inmersos en casos de corrupción, quieren ahora salir de esta situación de corrupción. No nos vale la competición sobre quién es el más corrupto o sobre quién ha incurrido en el caso de corrupción más grave o el que más ha robado a los españoles, con la política de dedos cruzados, delito más, esa vieja política a la que Ciudadanos quiere renunciar. Hoy, aquí, los grupos parlamentarios pueden decir sí o no a la corrupción. Hoy, aquí, no vale la abstención. Hoy, aquí, les demando un voto favorable a la toma en consideración de este plan integral de lucha contra la corrupción, porque ese voto es decir no a la corrupción. Durante 40 años, el bipartidismo y el nacionalismo, en siglas, como es Partido Popular, Partido Socialista, incluso Izquierda Unida, Convergencia Unión e incluso el PNV, nos traen a la memoria palabras como los ERE, Urtel, Filesa, Rato, Puyol, De Miguel, los cursos de formación, La Púnica, Lezo, el 3%, Bárcenas, el caso Palau, los fondos reservados. Solo tengo 12 minutos. No puedo hablar de todos los casos de corrupción que ha habido en todos los grandes partidos políticos de esta Cámara durante 40 años. La politización de las instituciones también ha sido precisamente una cuestión que ha favorecido la corrupción. Los expertos en corrupción, el grupo greco, por ejemplo, dicen que precisamente las designaciones discrecionales y los ceses discrecionales favorecen en la función pública la corrupción. Somos el segundo país de Europa después de Turquía que más cargos funcionariales tiene designados a dedo. Y también esa es una pata que hay que tratar en la lucha contra la corrupción. Necesitamos instituciones limpias y eficaces. Necesitamos políticos y personas que desempeñen cargos públicos, que sean íntegros, que sean ejemplares y que sean éticos. Esta ley, la ley que les presentamos desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, es una ley que pretende introducir en el sistema más transparencia, más responsabilidad y, sobre todo, más eficaces medios de prevención. Porque la corrupción se castiga, sí, en el Código Penal, después de largas causas judiciales en donde hay que desenmarañar tramas muy complejas de personas que han hecho todo lo posible a través de un asesoramiento jurídico y financiero eficaz, grandes tramas de corrupción muy difíciles de desentrañar, pero hay que prevenirla. Hay que prevenir que los políticos no metan la mano en la caja, no reciban sobres como, lamentablemente, hemos visto en tantas ocasiones. Y tenemos una oportunidad histórica porque se ha publicado la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2019-1937 que establece el Estatuto de Protección del Denunciante. Cojamos todos los grupos parlamentarios esa bandera de la regeneración política que nos piden los ciudadanos. Nosotros presentamos este Plan Integral de Lucha contra la Corrupción basado, fundado, en primer lugar, en el diseño de ese Estatuto del Denunciante que prevé la Directiva Europea para transponerla. Una confidencialidad absoluta en la identidad del denunciante o alertador, como dicen otros grupos parlamentarios, en una denominación que también nos parece bien. La indemnidad total desde el punto de vista laboral. La asesoría jurídica y legal gratuita al denunciante. La asistencia psicológica. La información de por dónde va su denuncia y una resolución motivada al final de este procedimiento. De nada serviría esto si al frente de este procedimiento no pusiéramos, como nosotros defendemos, una autoridad independiente de integridad pública. Una autoridad cuyo presidente sea designado por un amplio consenso de esta Cámara. Una autoridad que puede diseñar los canales de denuncia o en el trámite parlamentario podemos entre todos decidir que sea la propia ley la que regule estos canales de denuncia, pero con un poder sancionador muy elevado en aquellos casos en los que se rompa el Estatuto de Protección del Denunciante. Pero hay más cosas. Por ejemplo, la prohibición de los indultos por corrupción. Ha habido casos en la historia de España en donde se ha dicho y se dice que aquellos que son condenados por prevaricación no son corruptos. Miren ustedes, la corrupción es de todos los delitos que afectan a la administración pública. Desde el año 2017, hasta el año 2017, perdón, desde el año 1996 se han indultado a 54 condenados por prevaricación. El otro día en la Comisión de Justicia le preguntamos al subsecretario de Justicia cuántos prevaricadores habían sido indultados y no contestó, lo cual es verdaderamente alarmante. No sabemos si este Gobierno quiere ocultar que también haya indultado a condenados por prevaricación. Hay que regular la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos por sus altos cargos. ¿A quién le cabe duda que el Partido Popular era responsable por Gürtel o que el Partido Socialista era responsable por los seres? Pues ahora, en el artículo 120 del Código Penal, no se permite la condena de los partidos políticos por lo que realizan sus dirigentes que han sido elegidos por el Partido Político y no han sido suficientemente vigilados en la gestión de los fondos de todos. Hay que reformar el artículo 440 del Código Penal en los incrementos no justificados de patrimonio de los políticos. Todos presentamos nuestra declaración de bienes y derechos cuando accedemos a la política. Nuestras retribuciones son públicas. ¿Cómo se explica que después nos encontremos con políticos que al salir de la política descubrimos que se han enriquecido? Tendrán que dar una explicación en sede penal de dónde han sacado ese dinero. ¿Han recibido sobres? ¿Han recibido prebendas? Tendrán que explicar de dónde han sacado ese enriquecimiento. La eliminación de los plazos máximos de instrucción penal, de la que ya hemos hablado, y, sobre todo, el reformar el sistema de nombramiento de los altos cargos de la Administración. Estamos abiertos a todas las enmiendas. Se han presentado ya varios textos de otros grupos parlamentarios que juzgamos que tienen cosas muy buenas y que deberían formar parte también de nuestro texto. Tenemos, por lo tanto, la mano tendida a la negociación. ¿Por qué se explica que esta proposición de ley tenga este contenido? Porque ya en su día presentamos una ley más ambiciosa y el Partido Popular y el Partido Socialista acabaron bloqueándola. Hemos reunido en esta proposición de ley solamente aquellas cosas que ya pactamos en su día por consenso. Pero se puede abrir a más cosas, lo que he dicho, por ejemplo, la regulación de los canales de denuncias o, por ejemplo, el abrir también el ámbito de la ley a pelear por la corrupción o contra la corrupción del sector privado, porque solamente hemos introducido en esta ley como objeto la pelea contra la corrupción en el sector público. Voten que sí a esta toma en consideración. Me he pasado toda mi vida profesional luchando contra la corrupción. Para mí es hoy un orgullo venir aquí desde el Congreso de los Diputados a seguir peleándome contra los corruptos. Pero, se lo insisto, no caben abstenciones contra la corrupción. Solamente cabe un no. Y ese no es un sí a la toma en consideración de nuestra proposición de ley. Gracias. Muchas gracias, señor Valle.